Nieve, de pálido perfil sobre el relieve, postal en el añil que nos conmueve de caricia sutil, tímida y leve, cual cantil viendo tu azúcar que del cielo va cayendo y en mágico consuelo va trayendo a las almas tu velo envolviendo juvenil. Blanca, cual suave porcelana tú te estancas y en suave filigrana desbarrancas tu amor por la mañana que se enanca en mi sur. Tierra, tersura de algún dios mientras inverná y con ancestral voz ya nos gobierna llenando nuestro adiós de paz eterna y de algún. Lluvia de un prisma de cristal que se diluvia, tallado artesanal con fina gubia, rozando el ventanal hasta ser subia invernal. Tintas, paisajes en mi ser con suave tinta, haciendo renacer la llama extinta que supo parecer un agua tinta por llover. Fui igual al despertar del largo día del alma que al llorar ya no sabía como resucitar la rebeldía y el calor. Miefe, que avivas el hogar donde se bebe el vino que al callar solo se atreve al beso que al llegar siempre nos mueve. Al amor. 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 Al amor.